Bitcoin está preparando un gran movimiento. Seguro que estarás de acuerdo conmigo que después de 168 días en rango, lo normal sería tener pronto algún tipo de explosión en el precio. Ahora, ¿será al alza? ¿será a la baja? Bajo mi punto de vista, será al alza, no necesariamente desde estos niveles de precio y en el vídeo de hoy te lo voy a argumentar. De hecho, este posiblemente sea uno de los vídeos más importantes que he creado en el canal estas últimas semanas, ya que voy a deciros cuáles son los tres escenarios más probables que le podrían deparar a Bitcoin en términos de movimientos para los dos siguientes meses. Y para esta proyección me apoyaré en varias cosas. Los ciclos de Bitcoin, que se mueven en base al halving, la etapa estacional en la cual nos encontramos, análisis técnico apoyándome sobre todo en ondas de Elliot, análisis on-chain y eventos macro. Carlos, ¿cómo que tres escenarios? A mí dame uno. Bueno, si vas pensando así, amigo mío, en el momento que el mercado te dé la espalda, como dicen mis amigos argentinos, estarás al horno. Lo importante es tener claros cuáles son los posibles escenarios del mercado y según se vayan desarrollando los movimientos, sabremos cuál se acaba terciando finalmente. Cada uno de ellos tiene una zona de compra diferente. Acabamos de tener un dato de inflación ligeramente mejor de lo esperado, ¿verdad? ¿Ha sido un dato bueno? Sí. Ahora es más probable que los mínimos de la pasada semana se acaben respetando, pero no ha sido un dato lo suficientemente bueno, bajo mi punto de vista, como para que cripto explote. Esto de la mano del mes, en el cual nos encontramos que gran parte del mundo está a medio gas, es posible que Bitcoin acabe dibujando un tipo de figura que por ahora nadie ha comentado. Ready, familia. ¡Vamos para allá! Empezamos haciendo un repasito al top 100 del CoinMarketCap, como veis hoy en día bastante mixto entre subidas y bajadas, pero la chapita con la mayor subida en las últimas 24 horas, en este vídeo se la lleva Toncoin, la criptomoneda de Telegram con una subida acumulada del 9.4%. Quiero decir algo, si realmente viene un All Season importante y un Bull Run importante, cosa que a día de hoy incluso puede parecer poco probable, con la recesión, etc., etc., Pero es que me da la sensación que justamente antes de cualquier Bull Run, antes de cualquier All Season, en cualquier ciclo anterior, probablemente tendríamos una situación como la actual. No, hostia, no creo que venga esto porque tal, de repente te viene y te quedas así con la cara de, ¿qué ha pasado aquí? Y cuando quieres entrar ya vas persiguiendo el precio. Entonces, si realmente tenemos un Bull Run, me da la sensación que Toncoin puede ser una de las principales criptomonedas que esté en tendencia durante todo el ciclo alcista. ¿Por qué? Porque pertenece a la red social que a día de hoy también está en tendencia, Telegram, con la mayor privacidad dentro de todas las redes sociales, que además está promocionando juegos como Hamster Combat, que está siendo el más utilizado dentro de cripto. Así que incluso se podrían venir alianzas con el sector tradicional y que esto llevase a tono a otro nivel. Por lo tanto, atención a Toncoin porque el día de hoy también le vamos a hacer un seguimiento importante a la sección de análisis técnico. Y si planteamos cuáles son las posiciones, el apalancamiento que se ha acumulado en las últimas 24 horas, en este tipo de días que hay datos importantes, normalmente siempre pasa lo mismo. Tenemos un movimiento de letargo, un ranguito, porque el mercado dice, hey, yo hasta que no tenga el dato no me muevo. Por lo tanto, operar este tipo de días es bastante complicado. Y normalmente cuando sale el dato limpia un extremo, que en este caso ha limpiado la parte alta, para expandir en el lado opuesto. Algo que también le vamos a hacer un seguimiento importante en la sección de análisis técnico. Bien, fijaos, ahora yo voy a deciros cuál podría ser mi escenario bajista, porque la miniatura está al nivel del 42.000 por un motivo. No tiene nada que ver con datos on-chain, luego ya lo explicaré más detenidamente. Pero ahora también quiero ser realista y decir, ok, ¿cuál puede ser el máximo de este ciclo? Te digo, bueno, pues fíjate que aquí en color naranja tenéis el precio realizado de toda la cadena. Básicamente, el precio promedio al cual se han comprado absolutamente todos los bitcoins. Y en color morado tenéis un múltiplo de 2.4 de la media de 200. Que como veis, ha funcionado muy muy bien como techos de los ciclos anteriores. Cada vez que el precio supera al alza el múltiplo de 2.4 de la media de 200, nos saca esta gráfica de Glassnode una vertical de color azul. Indicándonos que estamos ya en una zona muy desfasada al alza y que probablemente, si casa un poco por las temporalidades de los ciclos, estaríamos llegando ya a la parte final de este ciclo. O marcándonos zona de máximos, tal y como pasó en el último ciclo. Fijaos, ¿no? Ahora mismo, para que Bitcoin, para que esta gráfica nos saque una vertical azul, Bitcoin tendría que ponerse por encima del nivel de los 149.000 dólares. Y pensad que a medida que Bitcoin escale posiciones, esta línea de color morada también lo hará. Tal y como ha sucedido en cada ciclo anterior. Por lo tanto, no podríamos descartar ver un Bitcoin por encima de 150.000 dólares en este ciclo. Cosa que sería muy muy positivo, evidentemente. Ahora, fijaos, yo me quiero poner en el escenario bajista. En este caso, la línea de color verde que tenéis en pantalla es un múltiplo de la media de 200, pero de 0.8. Un múltiplo que va a la baja de la media de 200. Y fijaos cómo en anteriores ciclos, por ejemplo, en el ciclo del año 2013, también después de esta corrección, antes de un último movimiento de impulso, se perforó la línea de color naranja. Algo así también sucedió con todo lo que pasó en marzo del año 2020 o incluso un poquito antes con este movimiento correctivo, antes del gran superciclo, hacia niveles de los 64.000 dólares. Bueno, pues fijaos que ahora, si nos acercamos un poquito más, estamos bastante cerquita de acercarnos a testear esta línea de color verde que históricamente... Bueno, ya podríamos haberlo dado por testeado, porque tened en cuenta que esta gráfica nos coge el cierre de vela, no el mínimo de la vela. Y el mínimo de esta vela ya tocó esta línea de color verde, lo cual nos indica que, con el paso del tiempo, a nivel histórico, han sido las mejores zonas de compra. Sin embargo, hay otra gráfica que también nos ayuda mucho a entender si Bitcoin está por encima o por debajo de su valor real. Y es esta que estáis viendo en pantalla. El NVT Price, Premium en este caso, que lo que nos indica es, dice, oye, mira, pues según lo que se usa la red de Bitcoin y la capitalización de mercado del activo, Bitcoin debería valer esto. Porque ya sabéis que al final una red vale según el uso que le des. Pues precisamente aquí tenemos dos medias, una rápida que es la verde y una lenta que es la roja. Daos cuenta que, por ejemplo, también los mínimos del año 2013 se generaron testeando la media de color rojo antes de un impulso que nos llevó a la zona máximo de ciclo. Luego también, en el año 2017, ya se aproximamos un poquito más, fijaos que lo que nos estaba marcando este NVT era que Bitcoin estaba por debajo de su valor real. Y a partir de aquí, Bitcoin tuvo una recuperación importante y cada vez que fuetes a testear esta línea de color rojo, lo fue para tener un rebote importante. Hasta que la perdió y fijaos que aquí el NVT lo que nos indicaba es que Bitcoin estaba por encima de su valor real y se vino una caída importante. Bueno, pues también dentro de toda esta escalada, la media de color verde nos indicó también una zona de soporte importante. Y si acercamos un poquito más, vamos escalando, ya vamos ampliando un poco la lupa, daos cuenta que cuando Bitcoin recuperó ciertos niveles después de toda esta corrección, ya la media de color rojo fue actuando como soporte importante. Bueno, pues ahora, si nos vamos al momento presente, fijaos que con el reciente movimiento de Bitcoin a nivel de los 49.000 dólares, ya se ha ido a testear esta media de color rojo, lo cual nos indica que Bitcoin está en su precio justo. Recordad que esta gráfica lo que hace es coger en las transacciones de la red el uso de la red, lo compara con la capitalización de mercado de Bitcoin y dice Bitcoin debería valer esto. Nos saca una media rápida, que es la media verde, y una media lenta, que es la media roja. Por lo tanto, si Bitcoin está testeando estas zonas, nos indica que Bitcoin está en su precio justo. Ahora, también es interesante cuando la media verde se cruza al alza a la media roja, algo que ha pasado recientemente por estos niveles de aquí, que ya pasó también en toda esta zona de aquí, cuando nos estaba anticipando un movimiento alcista de grado mayor. Y también cuando se cruzó a la baja, nos estaba indicando la entrada de esta corrección de grado mayor, en la cual nos encontramos, al igual que cuando sucedió aquí el cruce de la verde a la roja, nos estaba indicando esta corrección. Así que estaremos atentos a ver si esta señal tiene que ver con la que nos dio también a finales del mes de octubre y podría estar anticipándonos algún tipo de alza para las siguientes semanas. Bueno, pues atención familia, porque hoy hemos tenido uno de los datos más importantes que todos estábamos esperando para este mes de agosto y ha sido el dato de inflación de Estados Unidos. Ha salido un 2.9 respecto a la expectativa del 3%. Básicamente, la inflación está retrocediendo más de lo previsto y esto es muy, muy positivo para cripto. ¿Por qué? Entre otras cosas, el día de hoy el índice del dólar, el DXY, se está pegando un guantazo del 0.3%. Luego lo analizaremos. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de los bullruns anteriores, el dólar ha tenido un retroceso fuerte. Pensad de dónde venimos. Venimos de un proceso de subida de tipos que ha fortalecido mucho al dólar. Ahora se van a empezar a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, si tenemos datos mejor de lo esperado en términos de inflación, probablemente se bajen más tipos de interés de lo previsto, lo cual va a debilitar más a la divisa. Y esto es muy bueno para el sector de las criptomonedas, ¿vale? Entonces, bueno, este dato lo que nos indica es que probablemente la maquinita del dinero se empiece a encender pronto. Por otro lado, estamos viendo como el presidente de la Reserva Federal nos ha comentado recientemente si la Reserva Federal espera una inflación del 2% para recortar las tasas, habremos esperado demasiado. Lo cual quiere decir que no van a esperar a que la inflación esté al 2% para bajar tipos de interés. Son muy buenas noticias, a pesar de que el mercado cripto en el corto plazo esté retrocediendo. Y ahora, para también comentar un poquito los fundamentales que podrían impactar en el desarrollo de Bitcoin las dos, tres siguientes semanas o los dos siguientes meses, también es importante comentar las elecciones que tienen lugar en noviembre. Que a día de hoy Kamala Harris va por delante, esto no se lo cree nadie, nadie, nadie. Vaya, por lo menos yo no me lo creo. Luego veremos qué es lo que pasa, pero vaya, esto al final son herramientas para hacerle creer a la gente que Kamala es más poderosa, que Kamala capta más atención que Donald Trump. Yo creo que no es así, yo creo que es una estrategia para captar votos también. Y este evento sucede en noviembre, faltan apenas, pues fijaos, estamos en agosto, 14 de agosto, octubre, noviembre. Faltan dos meses. Entonces, caídas muy importantes en dos meses, yo no veo caídas, no vería, ¿no? Pueden pasar, puede pasar de todo, pero salvo cisne negro, cosa que nunca podemos incorporar en nuestro análisis, en estos dos meses yo lo que más bien vería es un mercado lateral, estable, y a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, que falten tres, dos, cuatro semanas, ver un repunte importante de los mercados que estén en zona de máximos históricos. ¿Por qué? Porque al establishment lo que le interesa es que cuando tú llegues a las urnas, en este caso los ciudadanos estadounidenses, tengan una sensación de bonanza, de oye, qué bien va todo, qué bien va la economía. Que realmente no es así, la economía real no es así, pero si las bolsas están en máximos históricos van a ayudar. Y es probablemente lo que acaben generando. Ahora también, fijaos que aquí tenemos en color naranja el precio de Bitcoin y en color grisáceo el precio del oro. Y en color negro un lag, es decir, un retraso en el precio del oro, porque normalmente siempre adelanta movimientos de Bitcoin. Y en este caso, como veis, lo que nos indicaría es que está en máximos históricos ahora, mientras que Bitcoin está por estos niveles de aquí consolidando y probablemente, tal y como ha pasado en un pasado, se volverán a cruzar, se volverán a cruzar. Y yo lo que espero que esté pasando ahora, fijaos que este fue el ciclo anterior, el oro repuntó antes que Bitcoin en este caso, y luego Bitcoin le cogió ventaja y en zona de máximos de ciclo lo pilló. Por lo que probablemente si tenemos un repunte en Bitcoin hacia estas zonas, fijaos que serían niveles en torno a los 140.000 dólares, ahí es donde yo espero que acabe pillando al oro los siguientes meses. Esto no va a pasar mañana ni pasado, pero probablemente para el primer o segundo trimestre del año 2025 tengamos un Bitcoin por encima de los 100.000 dólares, salvo sorpresa, ¿no? Yo es lo que pienso, luego pues veremos lo que pasa. Algo muy importante, si eres holder de largo plazo en Bitcoin, es que tengas en cuenta esta gráfica. Los halvings, los repuntes alcistas y las elecciones presidenciales de Estados Unidos coinciden cada cuatro años. Esto significa que 50 millones de poseedores de criptomonedas estadounidenses influirán en las elecciones y los candidatos no pueden ignorarlos. Es decir, que cada vez la cantidad de holders de Bitcoin va a ser mayor. Y justamente el año de las elecciones coincide con el halving, que es la previa a movimientos alcistas importantes. Por lo que ya lo estamos viendo estas elecciones y probablemente sea algo natural que suceda para las siguientes, que los políticos utilicen cripto, utilicen Bitcoin como una herramienta de captación de votos. Y esto, si solamente hay dos caminos, que es ponerle palos a la rueda y facilitar el camino para una adopción masiva de cripto, ¿cuál creéis que uno de estos dos caminos va a funcionar mejor para captar votos en un futuro? Pues probablemente allanar el camino para una mayor adopción, ¿no? Es lo que pienso que va a suceder con el paso de los años, que Bitcoin se va a revalorizar a niveles que quizá a día de hoy no estamos ni contemplando. Y ya para finalizar, con el reciente retroceso en Bitcoin a nivel de los 49.000 dólares, hemos tenido, digamos, fijaos cómo se ha acercado mucho a esta línea de color azul, lo cual nos indica que es el coste de producción y hemos tenido el mayor ajuste, diría yo, la mayor apretada de tuercas a todos los mineros. En este caso, Bitcoin sigue siendo rentable minarlo, pero fijaos que está relativamente cerca. El precio, el costo de minado del precio de Bitcoin, cosa que es algo que ya sucede antes de las explosiones en cada uno de los ciclos. Ahora nos puede parecer, no, es que estamos en un ciclo totalmente diferente porque el coste de producción, no, es que esto ha pasado ya en anteriores etapas similares a las actuales. Luego, cuando viene el repunte, ahí es cuando los mineros deben realizar ventas para aguantar todo el mercado bajista, que normalmente los mínimos del mercado bajista suelen quedarse muy, muy cerquita también del coste de producción. Bueno, ahora viene cuando la matan. Atención porque os voy a poner sobre la mesa los tres escenarios de mayor probabilidad para el precio de Bitcoin los dos siguientes meses. Ya sabéis que en noviembre tenemos elecciones, un colapso del mercado los dos siguientes meses. A mí no me casa nada, no me casa, la verdad. ¿Puede pasar? Bueno, podría pasar, pero realmente sería un argumento muy fácil para Donald Trump. Decir, mira la que está aliando los mercados, votadme a mí porque estos os van a llevar a la ruina, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado se va a mantener lateral, lateral bajista quizá en el corto plazo, pero más bien lateral durante el siguiente mes. Y de cara a finales de octubre, ahí es donde empezaría un repunte que pondría las bolsas generales en máximos históricos para el mes de octubre-noviembre. En lo que pienso, veremos lo que pasa. Entonces, en base a esto, yo os voy a poner sobre la mesa los tres escenarios de mayor probabilidad para el precio de Bitcoin, ¿vale? Basándonos en las ondas de Elliot. Aquí quiero comentar varias cosas. Lo primero, si hay alguien que va a comentar, sí, claro, puede subir o puede bajar, jaja. Vale, hasta aquí tu vídeo, tío. Gracias, hasta luego, ¿vale? Este tipo de análisis lo hago para gente que quiere aprender, gente que ya lleva tiempo en el mercado, sinceramente, porque cuando tú empiezas lo que quieres es ver algún gurú que te diga si esto va a subir o va a bajar, compras todo, pierdes dinero y te vas, ¿vale? Ese tipo de gente no me interesa tener en la comunidad. Quiero gente que quiera aprender o gente que ya tenga un conocimiento lo suficientemente importante como para todo lo que yo digo. Ahora, lo entienda y luego me diga, Carlos, pues yo pienso que esto sí o yo pienso que esto no. Lo debatimos en comunidad sin problema, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a comentar es el escenario bajista, que por eso he puesto en la miniatura nivel del 42.000 dólares. Es mi escenario de menor probabilidad, ¿vale? No quiere decir que no vaya a suceder. Pero claro, si Bitcoin pierde los mínimos de los 49.000 dólares, ¿yo qué hago? Hostia, pues, pues, hasta aquí. No, entonces yo tengo que estar preparado por si eso pasa porque es una realidad, ¿vale? Los mínimos de los 49.000 los vimos hace una semana. Esto es muy importante que cada uno lo hagáis. De hecho, es algo que machacamos mucho en la comunidad de Telegram de BitGet. Si queréis entrar, www.planbtc.club. Porque si tú contemplas solamente un escenario como tremendamente probable, del 100% incluso, lo que vas a hacer es sobreapalancarte, asumir más riesgos de los que deberías, arriesgar más dinero del que te puedes permitir perder. Y cuando el mercado te da la espalda, estás fuera del juego, ¿vale? Eso te pasa al principio. Cuando ya llevas tiempo, pues, lo que haces es plantear diferentes escenarios. Según se van desarrollando los movimientos, te metes más, te metes menos, etcétera. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de ondas de Elliot. Son conceptos básicos, pero algo avanzados si acabas de empezar en los mercados, ¿vale? Básicamente, fijaos, aquí tenemos el conteo de grado mayor. Tenemos la 1 en 5 ondas. Luego aquí tenemos un movimiento en ABC de onda 2. Luego aquí tenemos otras 5 ondas de onda 3. Ahora estaríamos en una corrección de onda 4 y faltaría un último movimiento de impulso de onda 5 que podría poner a Bitcoin en niveles de los 140, 120, 150, lo veremos cuando llegue el momento desde donde arranca ese impulso, ¿vale? Entonces, quiero deciros que mis tres escenarios, uno es alcista del corto plazo, otro es más bien lateral y otro es bajista. Pero son correcciones de onda 4 para luego emprender un nuevo movimiento de impulso de onda 5 que ponga al mercado en máximos históricos y que después de esa consolidación de máximos históricos en ese movimiento de onda 5, empiece la All Season, cuando lleve Bitcoin una o dos semanas consolidando cierres por encima de sus máximos históricos del mes de marzo, ¿vale? Una vez dicho esto, empezamos con el primer conteo. Algo básico es que nosotros tenemos que conocer este tipo de movimientos, los movimientos de W, X, Y, que son correcciones algo más complejas y dentro de estas correcciones, fijaos que aquí tenemos zigzags, tenemos ondas planas y tenemos figuras triangulares. Y esto es una W, X, Y y, y todo esto puede pertenecer a una onda 4, que es precisamente lo que estamos viendo en Bitcoin dentro de toda esta estructura de aquí. Si ampliamos un poquito más, este es mi escenario bajista. Voy a comentar ahora el escenario bajista, ¿vale? En este caso, fijaos que aquí tenemos una figura triangular, la estáis viendo aquí. Este es una W, que en este caso finaliza una onda A, como que era. Vamos a llamarlo A, que para la gente que acaba de entrar nuevo es más fácil. Luego aquí tenemos una onda plana, que sería una B. Y ahora estamos en el último movimiento de onda C. Es decir, una A4, que es una corrección compleja, que está corrigiendo todo el movimiento de impulso anterior. Una vez que finalice esta onda A4, lo que viene es un nuevo tirón para arriba, ¿vale? Que puede ser como la onda A3, desde los 25 a los 74, o como la onda A1, de los 15.500 a los 30.000 dólares aproximadamente. Eso ya lo veremos cuando llegue el momento. Bien, entonces, ahora, dentro de esta última onda, que sería la onda C, tenemos que ver qué tipo de estructura nos está dibujando. Entonces, si yo planteo un escenario, por ejemplo, de zigzag, en el que aquí dentro deberían haber cinco ondas, movimiento de impulso para luego desarrollar otras cinco ondas a la baja, por ejemplo, ¿no? Eso sería algo similar a esto que estáis viendo aquí en pantalla, ¿verdad? A esto que estáis viendo aquí en pantalla, que pertenecería dentro de una corrección compleja. Lo que yo tengo que hacer es medir la onda anterior, porque el zigzag tiene una relación muy alta, la primera onda con la última, la A con la C. Y en este caso, llevándolo al piso para no tirarme aquí bastante tiempo, lo único que tenemos que hacer es coger la extensión de Fibonacci, que la tenéis aquí, la extensión de Fibo, desde el máximo de este movimiento hasta el mínimo, y lo llevamos a zona de máximos de este movimiento de onda B, que no sabemos si ya ha acabado, si vamos para arriba. Esto lo iremos desgranando con el paso de las semanas, ¿vale? Vamos a suponer que finalizaría por niveles en torno a los 63.000 dólares. Venga, pues el siguiente movimiento impulsivo, fijaos que nos llevaría a zonas en torno a este 1, lo cual quiere decir que este movimiento bajista es de igual envergadura que este otro de aquí. Y este movimiento 1 nos llevaría a testear esta línea de color rojo. Y esta línea de color rojo es la línea 02, que conecta el inicio de un movimiento de grado mayor con la corrección, el mínimo relativo de la onda 2. Cosa que es algo muy probable, porque además, esta onda 4, en la cual nos encontramos, iría a buscar el territorio de la suponda 4 anterior. Entonces, una vez que tenemos esto, no tiene por qué pararse justamente los 44.000, puede quedarse un poco más corta, un poco más larga, pero dentro de esta onda 4, yo si me tiro el perfil de volumen, me doy cuenta que el punto más negociado dentro de toda esta onda 4, el POC, está en niveles en torno a los 42.000 dólares. Por eso, la miniatura del día de hoy, es decir, mi escenario más bajista es que ahora empezásemos un movimiento en 5 ondas a la baja, agresivo, que fuera a buscar la relación 1-1 con el movimiento bajista anterior. Y eso, si lo pongo en términos de, fijaos, en términos de, vamos a imaginar que esto puede tirarse por aquí una semanita más, y luego se tira otro movimiento bajista, estamos hablando ya de cara a septiembre, mediados de septiembre, empezamos a hacerte suelo por aquí, y ya estamos hablando que esta línea vertical punteada, lo que nos marca es el mes de octubre. Yo pienso que para el mes de octubre ya iniciara ese movimiento alcista de grado mayor en Bitcoin, históricamente ha sido así, no pienso que esta ocasión vaya a ser diferente, si es diferente, pues ya nos iremos ajustando sobre la marcha, ¿vale? Entonces, este sería mi escenario más bajista para el precio de Bitcoin, que la onda 4, la cual nos encontramos, vaya a visitar el territorio de la suponda 4 anterior, el POC, concretamente, que se encuentra en niveles en torno a los 42.000 dólares, ¿vale? Este sería mi escenario bajista. Ahora, ¿cuándo se anula este escenario bajista? Pues se anula precisamente si tenemos un impulso que lleva a Bitcoin a testear la parte alta de este rango bajista. Ahí se anularía este escenario bajista, ¿vale? Entonces, evidentemente, aquí hay una zona de compra concreta, que esto lo especificaré por el grupo de Telegram, donde ya he creado este vídeo, por cierto, que lo he comentado esta mañana con un vídeo, una figura que ahora os voy a comentar, y estas dos figuras, mi escenario más bajista, lo tenéis aquí, para todos los que estáis dentro del Telegram de Juntos hasta la Luna, que lo publiqué esto el día 12 de agosto. Hace un par de días ya comenté este tipo de escenarios, ¿no? También voy diciendo zonas de alta probabilidad, etcétera, etcétera. Yo, todo el que quiera aprender un poquito más allá de lo que doy aquí en YouTube, recomiendo que vaya a www.planbtc.club, en este caso, que entréis en esta web, que os registréis en BitGet con el código QR que os dejo por aquí, o con el enlace que tendréis aquí, en el paso 1, añadís tu ID de BitGet, tu usuario de Telegram, tu correo electrónico, y una persona de mi equipo en 24-48 horas te enviará una invitación al correo para que puedas acceder a este Telegram. Y, bueno, pues yo creo que información bastante interesante en la que damos, zonas de alta probabilidad, que de hecho, el día de ayer comenté que probablemente toda la zona de 61.800 podría ser una zona de rechazo importante o el nivel del 60.800. Y lo que ha pasado esta mañana es precisamente que ha llegado como un cohete el activo al nivel del 60.800, aquí no ha dado patrón, y luego lo que ha hecho con el movimiento del IPC ha sido limpiar esta zona, el máximo concretamente, fijaos que ha sido 61.000, ha sido esta zona de aquí, máximo 61.827, yo pensaba que iba a estar por zonas en torno a los 61.800, aunque, bueno, con este tipo de días de alta volatilidad, pues lo mejor es no operar, porque yo pensaba incluso que iba a ir un poquito más arriba a limpiar ciertas zonas, ¿no? Bueno, ya sabéis ahí cómo entrar al Telegram. Ahora, vamos a comentar el escenario alcista, ¿vale? Luego comentaré el escenario que por el dato y por la etapa estacional en la cual nos encontramos podría ser el más probable. Ya quitamos el escenario bajista, que tiene una zona de compra en un movimiento concreto, en un nivel concreto, y luego, si se anularía, evidentemente, si volvemos a la parte alta, porque estaríamos envolviendo prácticamente al 100% el movimiento bajista anterior, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, yo me paso ahora también a gráfica diaria, voy a quitar todo esto, que es el escenario bajista, y repito, porque habrá gente que diga, ¡no me jodas, 42.000 dólares! Movimiento de onda 4, corrigiendo un impulso de onda 3 antes de una onda 5, que pondrá Bitcoin probablemente por encima de los 100.000 dólares para el año 2024, ¿no? No sabemos si para finales de este año, eso no lo sabemos. Pero bueno, de momento estamos aquí, en esta última fase de esta corrección compleja, en esta onda, que tenemos que ver qué tipo de estructura se dibuja, si se dibuja un zigzag, si se dibuja una plana, o si se dibuja una figura triangular. Ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el otro escenario, el escenario alcista. El escenario alcista, primeramente, pasaría porque Bitcoin tuviera un repunte fuerte hasta el POC, que el POC es esta zona de aquí, esta línea de color rojo, el área más negociada dentro de todo este rango, que a día de hoy está en niveles de los 67.000 dólares, se rompiera el POC, visitase zonas en torno a los 73.000, 74.000 dólares, a partir de aquí lateralizase, quizá, lateralizase, movimiento de impulso de máximos, y luego probablemente una corrección. Este sería mi escenario alcista, ¿vale? ¿Por qué? Porque me estaría dibujando 5 ondas al alza, sería 1, 2, 3, 4, 5, limpiando zona de máximos, retrocediendo, y aquí tendríamos otras zonas para realizar compras, ¿vale? Evidentemente está consumiendo tiempo por la parte alta, cosa muy positiva, y viniendo de limpiar la parte baja. Esta sería mi primera onda dentro de 5 que debería haber. Si hay alguien que no lo entiende, pues lo siento, ¿vale? Al final yo lo estoy intentando... Es que intento llevarla al piso, pero luego la gente encima se enfada conmigo porque no lo explico de una manera simple. No puedo explicarlo más sencillamente. Luego, aquí deberíamos ver 5 ondas, ¿vale? Hemos dicho que aquí vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí la onda, ¿vale? Aquí deberíamos ver 5 ondas. Esta podría ser la primera, aquí ponemos la primera, aquí podríamos estar viendo la segunda antes de un impulso de onda 3, 4, 5, y luego vendría una corrección de onda 2. Entonces, ahí es donde se realizaría la compra, en un nivel concreto. Esto lo digo porque yo tengo un porcentaje de mi Bitcoin que haga una gestión dinámica del 20%. Entonces, dependiendo de la estructura, compro en un punto o compro en otro, ¿vale? Vale, una vez que llegase a esta zona, vería un movimiento de impulso de onda 3 dentro de la onda 5 ya. Y este movimiento de impulso de onda 3 probablemente nos lleve por encima de los 100.000 dólares para el mes de enero del año 2025, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es esta primera onda. Esta primera onda para saber si ya hemos visto los mínimos o no. Entonces, esta primera onda se confirmaría rompiendo Bitcoin máximos históricos con una entrada de momentum claro. O sea, no podemos llegar aquí haciendo el tonto al POC porque entonces estaríamos invalidando el escenario anterior, pero tampoco estaríamos dándole validez a este. Entonces, Carlos, si me estás diciendo que el escenario anterior, el bajista, se invalida si Bitcoin llega a zona de máximos de los 67, nos deja un máximo relativo inferior al anterior, acumulando liquidez por la parte alta, a partir de ahí, ok, se anula el escenario bajista. Pero me dices que tampoco te sirve este impulso para confirmar este escenario. No, para este escenario necesitaría que rompiera máximos con contundencia, luego un movimiento correctivo y a partir de ahí un último impulso antes de algún tipo de corrección, que puede ser una lateralización o una corrección profunda, ¿vale? Eso ya lo hablaremos en su momento. Y ahora viene el escenario que yo pienso que por el dato que hemos tenido el día de hoy podría ser el escenario de mayor probabilidad y es entrar en algún tipo de movimiento lateral, como comenté en el último vídeo, recordaréis hace un par de días que ya lo comenté, pero ahora lo he querido pulir un poco más, sería tener este tipo de escenarios. Fijaos, hemos tenido aquí esta figura triangular que hemos comentado, aquí tenemos onda plana y aquí podríamos estar dibujando una especie de figura triangular haciendo tiempo hasta el mes de octubre para romper al alza. Este es un escenario parte piernas brutal. ¿Por qué? Porque aquí te rompe para arriba, te piensas que esto ya se va tú de Moon Compras, el mercado retrocede cuando está por niveles de los 55.000 dólares, que podría ser esto antes, ya lo veremos, ahí entonces dices, hostia, esto se va más para abajo, de repente te sube, te sube y en la parte de arriba compras y de repente cae y cuando cae piensas que va más abajo y de repente sale disparado para arriba. Entonces, este tipo de escenario tienes que conocer simplemente las figuras triangulares y saber cuál es el punto de mayor interés para comprar en figuras triangulares, sea un movimiento o cualquiera de los tres, ¿vale? Lo que quiero que, quiero dejar clara en mi perspectiva, pienso que estamos dentro de una onda 4 corrigiendo un movimiento de onda 3 antes de un impulso de onda 5, que donde ya ha finalizado esta onda 4, va a finalizar aquí, va a irse a los 42, va, no lo sé, dependiendo de la acción del precio de las siguientes semanas vamos a tener mayor información de que uno de estos tres escenarios va a ser el que finalmente se acabe desarrollando, ¿vale? Ahora ya pasando a cuatro horas yo pensaba que íbamos a tener este tipo de movimientos pero vaya, lo que esperaba era que se entendiera manipulación al alza, limpieza de liquidez para luego irse a la parte baja y podríamos visitar, aquí hay un doble suelo que si yo me bajo a la gráfica de 15 minutos voy a ver más claramente, esto todos los que estáis también en el Telegram pues tenemos ya puesto este indicador, fijaos, este doble suelo de aquí es el que probablemente acabe yendo a buscar el activo en el medio plazo, ¿vale? Porque es donde hay una liquidez acumulada muy muy importante en zonas en torno a los 57.000 dólares, ahora en el corto plazo estamos en un día de mucha volatilidad, veremos si esto sale por arriba o por abajo o por debajo del nivel del 57 o por encima del nivel del 62.500, ahí tendremos mucha información. Algo muy importante es lo que está pasando en el DXY, después de esta reciente noticia de que la inflación en Estados Unidos está retrocediendo más de lo esperado, lo que cabe esperar es que se acabe ejecutando finalmente esta estructura del DXY a la baja y en una primera instancia debería esto frenarse en zonas en torno a los 100 puntos, cosa que sería una caída del índice del dólar del 2,5-3%. Y si aquí encima ponemos el precio de Bitcoin, pues daos cuenta de una cosa, que normalmente, bueno, siempre, en todos los ciclos anteriores, cuando tenemos un mercado alcista, perdón, cuando tenemos un mercado alcista, tenemos una fuerte caída en el DXY, que es el índice que recoge la fortaleza del dólar. Entonces, aquí estamos teniendo el inicio de un posible movimiento a la baja que veremos dónde finaliza, si los tipos de interés se bajan más o menos de lo previsto. Pero este es una muy buena señal para plantearnos movimientos a la baja que podrían significar que Bitcoin, con sus más y sus menos, vaya ganando altura con el paso de los meses. Así que, muy buena perspectiva este movimiento del índice del dólar de cara a las siguientes semanas en Bitcoin. Y para finalizar, vamos a analizar Tonecoin simplemente. No voy a analizar más criptomonedas para que el vídeo no se haga largo. En el siguiente vídeo ya analizaremos más criptomonedas, ¿vale? Fijaos que Tonecoin en este caso está dentro de esta figura que probablemente sea una zona de reacumulación. Ha ido a testear el bloque que fue el que catapultó el precio a zona de máximos históricos. Aquí se dibujó esa cuña que ya estuvimos comentando. Se ha ejecutado la figura a la baja buscando un nivel de soporte en zona en torno a los 5, 4.7 dólares. Y a partir de aquí daos cuenta que está rompiendo el POC, el punto de control, el área más negociada dentro de todo este rango que empezó el 24 de marzo. Entonces, realmente debe consolidar estos cierres. Si ahora cierra por debajo probablemente lo que venga es un nuevo movimiento bajista que lo podría llevar hacia zonas en torno a los 5,5. Si consolida el POC y vemos el intento de ruptura de los máximos del día de hoy lo que resta de semana probablemente nos acercaremos a estas zonas de máximos. Tendremos un movimiento correctivo a testear el POC. A partir de ahí podemos tener un nuevo movimiento de impulso a testear el bloquecito que llevó al activo a estas partes bajas. Y si esto pasa el siguiente punto de compra estaría de nuevo en el POC un nivel que ha funcionado muy bien como soporte resistencia en un pasado por lo que si tenemos un repunte de TON hacia zona en torno a los 8 dólares la siguiente corrección hacia niveles de los 6,5 dólares sería una zona de compra muy interesante bajo mi punto de vista sin ser consejo de inversión y si rechaza el punto de control y vemos un movimiento correctivo a la baja el siguiente punto de compra para TON estaría por este bloque de aquí por zona en torno a los 5,8 5,6 dólares Amigos espero que paséis un feliz día y no sé si volveremos mañana dependerá un poquito de los movimientos de mercado pero seguro que volveremos este domingo recordad si os ha gustado el contenido suscribiros al canal darle me gusta a este vídeo y os leo en la caja de comentarios a ver qué me decís sobre los escenarios que he planteado en el precio de Bitcoin cuál pensáis que es el que tiene una mayor probabilidad de desarrollarse os leo en los comentarios chao amigos